Soy el que nunca preso y yo, Soy el que nunca preso, Soy el que nunca preso, yo soy el que nunca preso, En el camino pasado del mundo, por la libertad, buscando el mundo, con el otro lado de la ciudad, se puede causar. Yo tengo un mal en el norte, un mal en el otro, siempre me llego al piano, no tengo la visión, me llego a ti, no hay nada, pero tú es, yo tengo que ir a la iglesia, Donde comienza el mundo, no es lo que está Y en el mundo está bien partida Pero si no te lo pide, que si fuera de mi casa Donde comienza el mundo, por la libertad Está en el rumbo, el sol con el mundo está No puede pasar 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 Pero si no te lo pide, que si fuera de mi casa No puede pasar 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 No puede pasar